Vamos entonces con un videito que quería compartir con ustedes Esta cajita que me acaba de llegar a este paquete de Amazon Tiene algunas cositas que nada tienen que ver con el video Estos son guantes que yo uso para trabajar La gente ya no los usa, pero yo sí los uso, yo me protejo mucho, ¿ok? Este es mi miel, que yo tomo café con miel Cox Honey, es de crema, es miel sólida Yo tomo miel sólida con el café y con todo Pero esto es lo que quería compartir con ustedes Creo que son cinco libros los que pedí Y son cada uno más fascinante que el otro, ¿ok? Yo no sé por qué se los digo, esto es lo que a mí me ha hecho como persona, ¿ok? A mí me pueden arrojar muchas piedras, ¿ok? Pero si algo tengo es que me gusta mucho la lectura, ¿ok? Vean este libro, estos son libros sin economía, ¿ok? Estos libros los tienes que tener en tu biblioteca porque si no, no vas ni para adelante ni para atrás, ¿ok? Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, ¿ok? Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, ¿ok? Es un libro interesante, esto me va a tomar, esto lo voy a leer rápido porque estoy muy interesado en esta autora, ¿ok? Se los repito, es de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, ¿ok? Acá está, vamos con este librito, vamos a ponerlo encima de mi biblia Vamos con un segundo librito On Tyranny, On Tyranny, Twenty Lessons from the Twentieth Century De Timothy Snyder, ¿ok? Chequen bien el libro On Tyranny, ¿ok? Y chequen bien este libro, el que les mostré primero Este es el primero, este es el segundo, ¿ok? On Tyranny, de Timothy Snyder, ¿ok? Me lo han recomendado, dicen que es muy bueno Es chiquito, esto me lo leo de una sentada Twenty Lessons from the Twentieth Century, ¿ok? Vamos con el tercer libro Este es de Margaret Atwood Me lo han recomendado también The Handmaid's Tale ¿ok? Dicen que es muy bueno, obsérvenlo Ahí está la señora, la autora ¿ok? The Handmaid's Tale de Margaret Atwood Bueno, es un bestseller Así que vamos a ver, vamos a darle Vamos a darle Oh, eso, se los prometí, les dije que me lo iba a comprar 1984 de George Orwell Bueno, primera vez que lo pronuncie bien 1984 de George Orwell Lo tengo que leer Yo no lo he leído en realidad, ¿ok? Así que bueno, ahora toca leerlo Y esto, este libro es un libro que también es recomendado Alone in Berlin Alone in Berlin De Hans Fallada No sé cómo se pronuncia Hans Fallada Hans Fallada Alone in Berlin, ¿ok? Dicen que es un libro fascinante Y entonces Ahí se lo muestro, ¿ok? Es un poco lo que yo siempre les digo Esta es la Esta es la base de todo mi conocimiento Yo me meto por acá Y es muy difícil que de acá me saquen Lo poquito que soy Lo poquito que he logrado Se lo debo a esto, ¿ok? Sí, una buena formación académica, es cierto Andan por ahí diciendo Las mejores universidades de Sudamérica Son fundamentalmente Esas entidades que hacen Ese tipo de evoluciones No tienen idea De cuáles son las mejores facultades En Sudamérica Somos otras Entérense de una vez Somos otras, ¿ok? La formación académica es muy importante Muy importante Pero La universidad La facultad comienza el día que te graduras, ¿ok? Y esto comienza Es una universidad Es una facultad De todos los putos días de mi vida Todos los putos días de mi vida Yo le meto a esto De largo De largo y de continuo De largo y de continuo No paro, loco Twenty for seven Twenty for seven Y es por eso que te puedes dar El lujo de decir estupideces Si vas a decir una estupidez Asegúrate que estés documentado Que tienes biblioteca Porque si no tienes biblioteca Y dices una estupidez ¿De qué mierda? Nadie te va a creer Es como la parábola Del grano Va a caer en piedras O va a caer entre Entre espinos O va a caer Del lado de la cera Tiene que caer en tierra fértil, loco Lo que digas Tiene que caer en tierra fértil Para que caiga en tierra fértil Tienes que tener biblioteca Arrójeme todas las piedras que quieres En términos de conocimiento No van a poder confiar Yo me liquido Al que se me ponga enfrente Al que se me ponga Por eso puedo decirte Fulano es un tarado Fulano es un tarado Yo sé por qué te lo digo Yo sé por qué te lo digo Fulano es un tarado Yo sé por qué te lo digo Yo soy Miguel Es de São Paulo Y a Dios les bendiga ¿Ok?